En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿Quién dice la gente que es el hijo del hombre? Ellos contestaron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó, ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo, tú eres el Mesías, el hijo del Dios vivo. Jesús le respondió, bienaventurado tú Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré la llave del reino de los cielos, lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy la iglesia celebra la fiesta de la cátedra de San Pedro, es decir, de la enseñanza de San Pedro, de la institución de Pedro como el vicario de Cristo, como el sucesor de Cristo al frente de la iglesia, y como consecuencia de la institución de los sucesores de Pedro, los que llamamos el Papa, los Papas, los vicarios de Cristo en cada momento de la historia, en este momento el Papa Francisco, antes de él el Papa Benedicto, antes el Papa Juan Pablo II, etc. ¿Pero qué significa ser el vicario de Cristo? ¿Cuál es el encargo que el Señor le dio a San Pedro? ¿Y por qué se lo dio? Es muy importante entender el contexto en que se produce este encargo. Jesús está haciendo una especie de encuesta. ¿Qué dice la gente de mí? ¿Qué opina la gente? Y le dan unas respuestas. Unos dicen esto, otros dicen lo otro. Está haciendo una encuesta. Y de repente, cuando pregunta a vosotros, ¿quién decís que soy yo? ¿Qué es lo que al Señor de verdad le interesa? Es Pedro el que sale adelante en primer lugar y confiesa a su manera, pero confiesa la divinidad de Cristo. Tú eres el Mesías, el hijo del Dios vivo. Y Jesús dice, esto te lo ha revelado mi padre. Y yo te digo, por esta fe, yo te digo que tú eres Pedro y que sobre esta piedra se edificará mi iglesia. Es decir, Pedro no se deja llevar por el mundo, no se deja llevar por lo que dice el mundo, por lo que dice la mayoría. Pedro no dice, si la mayoría opina esto, yo creo que la mayoría siempre va a tener razón. No dice eso. Inspirado por el Padre, por el Espíritu Santo, dice, tú eres el hijo de Dios. Y eso le vale la primacía, eso le vale el primado. El primado, por lo tanto, está en función de la fe. Es decir, es la confesión de la fe lo que convierte a Simón en Pedro. Es la confesión de la divinidad de Cristo lo que hace de Simón el vicario de Cristo, el sucesor de nuestro Señor, el jefe de la iglesia. ¿Eso qué significa? Significa que el Papa, cualquier Papa, este, el anterior, el siguiente, no me estoy refiriendo a este, te hablo en general. Cualquier Papa no es el dueño del mensaje, sino su primer servidor. No puede hacer lo que quiera ni enseñar lo que desee, sino que tiene que ser el que custodia ese depósito de la fe que ha recibido y que tiene que transmitir y tiene que velar y vigilar para que ese depósito de la fe se mantenga íntegro para la siguiente generación. Porque él no es el dueño, sino el servidor. No puede decir, habéis oído que se dijo, pero yo os digo. No puede decir, hasta ahora esto era malo y ahora es bueno. No puede decir, Jesucristo estaba condicionado por su época. Pobrecito, un hombre de hace tantos años. Y ahora nosotros somos más listos que Jesucristo, o más listos que San Pablo, o más listos que el resto de los apóstoles, que los santos, que han llenado la historia de la iglesia. Y nosotros ahora, que somos más listos que ellos, decimos, no puede. En la iglesia hay, imaginemos que dice que fuera un gobierno, hay una constitución. Un gobierno también, un país tiene una constitución. Y las leyes tienen que ser coherentes con esa constitución. Y para vigilarlo, hay unos tribunales que se llaman tribunales constitucionales o tribunales supremos, según el país, un nombre u otro. Y cuando hay una ley que es denunciada, ese tribunal la estudia y dice, esta ley es constitucional o esta ley tiene que ser modificada porque no es constitucional. La iglesia también tiene una constitución. ¿Cuál es la constitución de la iglesia? La palabra de Dios y la tradición. Lo que llamamos revelación. La revelación es única y tiene dos fuentes a través de las cuales se transmite la palabra y la tradición. Lo que ha enseñado el Señor antiguo, Nuevo Testamento, es decir, evangelios, las cartas, los hechos de los apóstoles, el apocalipsis, lo que ha enseñado el Señor y ha sido recogido en la palabra, es la revelación. Y nadie, ni el Papa, ni nadie, puede cambiarlo. Y lo que ha enseñado el Señor, a través de dos mil años de enseñanza ininterrumpida, coherente, es también revelación. Y nadie puede decir, lo que ayer era verdad, hoy es mentira, y lo que ayer era malo, hoy es bueno. Nadie puede decirlo, ni siquiera el Papa. Lo mismo que un gobernante no puede decidir, se aprueba esto porque yo lo quiero, cuando eso va en contra de la constitución. Y esto no lo digo porque no ame al Papa, lo diría exactamente igual si hubiera sido necesario con los papas anteriores o con el siguiente. Lo digo porque esto es el verdadero catolicismo. La cátedra de Pedro significa la enseñanza que el Papa da en cada momento de la historia para actualizar el dogma. Porque hay problemas nuevos, circunstancias nuevas que exigen que ese dogma sea actualizado, pero nunca traicionado. En la época de Jesús o de San Pablo o hace 100 años, no existía la inseminación artificial o la fecundación in vitro o la inteligencia artificial. Hoy existen. Hay que pronunciarse sobre ello, siguiendo las enseñanzas anteriores. Y de ahí extraer, en fidelidad a esas enseñanzas, extraer unas conclusiones y decir, lo mismo que rechazábamos el aborto, tenemos que rechazar, por ejemplo, la fecundación in vitro. Y la Iglesia lo hace. Ha añadido una cosa nueva, ha actualizado el mensaje, pero lo ha actualizado siendo fiel a lo anterior. Pidamos al Señor que dé luz al Papa, a cada Papa, a este al anterior ya falleció, al siguiente, que dé luz al Papa para que sea siempre fiel a Jesucristo y transmita íntegro el depósito de la fe. Que así sea.